Este video realmente es estremecedor. Ayacucho fue Ciudad Fantasma un día como hoy, marzo del 2020. Estoy a punto de salir montado con esta cámara y una bicicleta a las calles de una ciudad llamada Ayacucho, que en marzo del 2020 era la ciudad fantasma. En un país tan diverso y rico culturalmente como el Perú, el impacto del COVID-19 fue profundo y estremecedor. Literalmente sacaron, quitaron a la sociedad de las calles. Solo había palomas. La llegada de este virus fue muy letal. Y su capacidad de contagio realmente fue subestimada inicialmente. El COVID-19 sumió al país en una crisis sanitaria sin precedentes. Pero permítame adentrarme en la historia de cómo este fenómeno tocó las tierras de Ayacucho. Una provincia que, aunque aislada de ciertos aspectos, no estuvo exenta de los estragos de esta pandemia. En el año 2020 trajo consigo una sombra oscura que se cernió sobre el mundo entero. El COVID-19, un virus misterioso y letal, comenzó a esparcirse sin piedad, desafiando todos los sistemas de salud y la resistencia de todas las naciones. En Perú, las primeras noticias sobre el virus surgieron como rumores distantes, muy lejanos. Recordan que se produjo en una ciudad llamada Wuhan, en China. Como si la geografía montañosa y las vastas llanuras de Ayacucho pudieran ofrecer un escudo contra la calamidad que se avecinaba. Pero como suele suceder con las tragedias, la realidad golpeó con una ferocidad implacable. A medida que los casos se multiplicaban en las ciudades más grandes del país, la provincia de Ayacucho se vio envuelta en una tensión creciente. La gente miraba con temor las noticias que llegaban desde Lima y otras regiones afectadas. Preguntándose si la enfermedad alcanzaría sus hogares. ¿Recuerdan acaso además que a partir de este día, el presidente, aquel presidente, Martín Vizcarra, salían todos los medios días, de todos los días, a dar un mensaje diciendo que ya tenemos tantos números de casos. Ya tenemos tantos números de fallecidos. Los primeros síntomas de la presencia del virus en Ayacucho se manifestaron con mucha sutileza. Como el preludio de una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Los comerciantes de los mercados, las autoridades locales y los habitantes de los pueblos más remotos comenzaron a tomar precauciones conscientes de que algo peligroso se aproximaba. Y sí que fue peligroso. Y sí que fue, no solo peligroso, fue mortal. Muchos de los que quizás van a ver este video recordarán que alguien más pudo haber estado al lado de ellos viendo este video. Pero ya no está. Porque el COVID se los llevó. El suspenso se apoderó de la provincia cuando los primeros casos confirmados fueron anunciados. La incertidumbre se volvió palpable en las calles silenciosas de Ayacucho. Y las plazas desiertas. Así como acabamos de ver. El miedo se mezclaba con la esperanza de contener la propagación del virus. Ahora mismo estoy en la calle con una bicicleta eléctrica. Para la gente de a pie casi era imposible salir con tu vehículo. Tiendas cerradas. El 90% de las tiendas. Pareciera que hubieran sido clausuradas por alguna entidad espiritual. Todas cerradas. Las únicas tiendas abiertas. Las de medicina. Y las que venden productos de primera necesidad. Uno no se podía explicar cómo es posible que esto pudiese pasar. Las medidas de la contención impuesta por el gobierno fueron recibidas con un aire de resignación y urgencia. Las calles de Ayacucho, una vez bulliciosas y llenas de vida, se transformaron en un escenario desolado. Donde el silencio era interrumpido únicamente por el sonido de las sirenas de ambulancias que transportaban a los enfermos hacia los centros de salud. Pero la lucha contra el COVID-19 en Ayacucho no fue solo una batalla contra un enemigo invisible. Fue también un combate contra la desinformación, la falta de recursos y la desigualdad que caracteriza a muchas regiones del país. La provincia ayacuchana se enfrentó a desafíos únicos. Desde la escasez de equipos, de protección, hasta la dificultad de acceder a servicios de salud adecuados en las zonas rurales. Sin embargo, en medio de la oscuridad surgió una luz de esperanza. La solidaridad entre los habitantes de Ayacucho se convirtió en un bastón contra la adversidad. Vecinos ayudando a vecinos. Voluntarios contribuyendo alimentos, medicinas, médicos y enfermeras luchando incansablemente en la primera línea. Esta muestra de unidad y resistencia demostró que incluso en los momentos más difíciles el espíritu peruano es inquebrantable. Con el paso de los meses y el arduo trabajo de las autoridades y la población, la situación comenzó a mejorar gradualmente. Uno no podía saber en qué momento terminaría semejante calamidad. Semejante Ente Invisible Que era capaz de hacer todos estos estragos Las cifras de contagios y fallecimientos disminuyeron y la esperanza de un futuro mejor comenzó a vislumbrarse en el horizonte. Pero el legado del COVID-19 en Ayacucho Ciudad de las 33 iglesias donde ninguna oración inclusive podía ser capaz de ahuyentar siquiera un poquito Este ente espiritual si es que se le puede llamar así Pero el legado del COVID-19 en Ayacucho Perdurará por mucho tiempo Las cicatrices emocionales Económicas Incluso sociales Tardarán en sanar Y la provincia Enfrentará nuevos desafíos en su camino hacia la recuperación. Sin embargo Si algo nos enseñó esta experiencia Es que la resiliencia y la sociedad son armas poderosísimas contra cualquier adversidad que se presente en el camino. Ayacucho Como el resto del Perú Demostró que incluso en los momentos más oscuros La luz de la esperanza Nunca se apaga Amigo Recuerda que tú también estabas Vivo En pleno auge del COVID-19 Y estás vivo ahora Te pido que seas agradecido De estar aún con vida Y da lo mejor de ti Cuídate mucho Chao 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 Chao